Un probado prestigio internacional tiene al Fixa Plus S.A., líder de la industria alcoholera en Cuba, capaz de producir 90.000 litros diarios, cuyos principales destinos son los clientes Habana Club Internacional, Sushel Camacho S.A. y Cuba Ron. Resultados espectaculares a tal nivel que se han superado las previsiones de optimización, calidad del producto, rendimientos, las que estaban previstas. Todo ello, inclusive, refrendado por el poco alcohol que hemos podido sacar fuera, porque se necesita en el país, obviamente, que han llegado a catalogarlo como el mejor alcohol del mundo. Desde 2019, la destilería Sin Fueguera, con equipamiento de avanzada tecnología, logra eficazmente su encargo estatal y las exportaciones de productos con posicionamiento en mercados foráneos. Nosotros somos los mayores productores del país también de bebidas espirituosas, Habana Club Internacional. Y por lo tanto, si no contamos con Anfisa, la situación para lograr nuestras producciones se complejizaría mucho más en el entorno que se desarrolla el país en este momento. Y por lo tanto, repito, es estratégico la alianza entre las dos empresas. A tres años de reanudar las producciones como empresa mixta cubana española, Anfisa Plus S.A., celebró los resultados de este colectivo. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales asistieron al simbólico momento en el que asintó a nuevos propósitos con el fin de producir más alcoholes finos y extrafinos desde Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.